En la margen del río Térraba, ahí quedó este vehículo que se salió de la vía y se precipitó unos 30 metros. Los hechos se presentaron en Bergel, en la ruta interamericana sur, entre Buenos Aires y Palmar Norte. La alerta ingresó minutos antes de las 11 de la mañana de este jueves. El conductor salió del vehículo por sus propios medios y luego fue intervenido por los cuerpos de emergencia que acudieron a la escena. En el momento de la llegada de bomberos y Cruz Roja, comenzó un trabajo, primero para llegar hasta el afectado. Luego se vino todo el proceso de extracción para luego trasladarlo al hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés de Osa. En estas imágenes captadas por nuestro colaborador en la zona Sidney Brown, se ve todo el trabajo desarrollado por los cuerpos de emergencia. En este semillas Santís underwater, se ha dedicado a la linea de surf, se permite estudiar la Hoy nos despachan a una precipitación de un vehículo al caos del río, al abrigo de las unidades tenemos un vehículo aproximadamente unos 30 metros, un masculino fuera del mismo. Se prepara equipo para el descenso de un rescatista y una compañía de cruz roja para la variación del paciente y la estación del mismo. En ese momento está lavado al hospital Tomás Castro. El hombre fue trasladado en una condición estable.